El IBEX 35 ha estrenado el mes de diciembre con un fuerte rebote del 1,78% hasta 8.452 puntos, pero recordamos que Selectivo Español cerró el mes de noviembre con un gran desplome mensual superior al 8%. Por valores, Inditex ha liderado las subidas después de la fuerte corrección de ayer, cuando se conoció que Marta Ortega será la nueva presidenta del grupo, en sustitución de Pablo Isla. Además, los valores turísticos y asociados a los viajes, como IAG y Amadeus, también han registrado un rebote interesante y Ferrovial ha subido más del 3% después de cerrar la venta de una de sus divisiones de servicios. En el lado negativo, han destacado las pérdidas para Siemens, Gamesa, Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial. Por análisis técnico, el IBEX 35 sigue mucho más débil que el resto de grandes bolsas europeas, aunque por lo menos no ha perdido el importante soporte de 8.250 puntos, los mínimos del pasado mes de julio.